Otra cosa que debes tener en cuenta respecto a la creación de escenas es la ley del nada es lo que parece. Algún autor incluso dice algo como que las escenas que van de lo que parece que van están condenadas al fracaso. ¿Qué es exactamente esto? Mira, en muchas escenas de tu guión necesitarás dar cierta información de una manera velada, no evidente. Esto tiene relación con la utilización de elementos de escena o acciones de escena como la que hemos visto antes, para dar a la escena un significado distinto al que podría tener a simple vista. Además, esta es una manera de mostrar una información mucho más efectiva, aunque subliminal, y una vía para jugar con la percepción del público, lo cual hace tu trabajo mucho más divertido. Se trata de provocar que una escena tenga una primera lectura evidente, basada en lo que los personajes dicen, pero una segunda lectura más profunda, más oculta y más poderosa basada en lo que los personajes hacen, o en información que se extraiga del entorno, de la localización, del vestuario o de cualquier otro elemento que tengas a mano en la escena. Por ejemplo, imagina que tienes que describir una escena en la que alguien quiere dejar claro a otras personas que la casa en la que vive es suya y la va a defender de cualquier peligro, o que esas personas tienen la entrada vetada. Puede que decirse directamente sea tu primera opción, pero dependiendo de la historia y del momento en que se desarrolla la escena, puede que decidas plantearte algo como ponerlos a hablar de cualquier asunto que aparentemente no esté relacionado, mientras el protagonista arregla la cerradura de la puerta de entrada. Ese detalle de la cerradura puede ofrecer al público una imagen de hermetismo, de protección de su territorio, que de una manera subliminal, o al menos no evidente, penetrará en la mente del espectador para generar esa idea. Voy a ponerte una escena de una película, Sexo, Mentira, 600 de vídeo, y hay una escena en la que hay dos personajes que se acaban de conocer. La protagonista es la chica, Andy McDowell. Mira la escena y escucha sus palabras, porque no tendrán demasiado que ver con lo que pasa realmente en la escena. Oye, ¿puedo decirte algo personal? Sí, sí. Habla, tú primero. De acuerdo. Yo creo que el sexo está sobrevalorado. Creo que la gente le da demasiada importancia. Y eso de que las mujeres lo necesitan tanto como los hombres es mentira. Bueno, creo que lo necesitamos, pero no por la misma razón que los hombres lo necesitan. Y me estoy haciendo lío. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo. Sí, sí. ¿Sabes? Recuerdo haber leído una vez que los hombres aprenden a amar a las mujeres por las que se sienten atraídos. Y las mujeres se sienten cada vez más atraídas por el hombre a quien aman. Dios mío, eso es hermoso. Sí, es muy hermoso. Me encanta. Bueno, la frase no es mía. Y vas a decirme algo personal. ¿Quieres? Sí, claro que sí. Bueno, preferiría que no fuera algo desagradable, como que tienes una cicatriz. Quiero que sea algo muy personal, como lo que yo te he dicho. Está bien, de acuerdo. Soy impotente. ¿Qué? ¿Eres qué? Impotente. ¿De veras? Sí, quiero decir que no puedo tener una erección delante de otras personas. Así que, en la práctica, bueno, soy impotente. ¿Y eso te preocupa? No. ¿Y te hace sentirte inseguro? Generalmente no. O, bueno, sí, sí, a veces. Pero bueno, quiero decir que no soy inseguro del mismo modo que lo eres tú. ¿Yo? ¿Yo crees que soy una persona insegura? Bueno, te he estado mirando y sí, he visto cómo comes, he visto cómo hablas, cómo te mueves. Y veo, veo a alguien que está muy consciente de que el resto de la gente la está mirando. ¿Sabes? Mi psiquiatra. ¿Vas al psiquiatra? ¿Tú no? No, no, yo no. Para mí la terapia fue un fracaso. ¿Y no crees en la psiquiatría? No, bueno, creo. Puede servir para algunas personas. No sé. A mí me pareció completamente estúpido. Solo sirvió para enredarme más. Así que saqué mi propia conclusión. Nunca se debe aceptar consejos de alguien que no nos conozca íntimamente. Bueno, a mí, a mi psiquiatra yo le conozco íntimamente. ¿Te has acostado con él? No, no, no. No, no era eso lo que, lo siento, no era eso lo que quería decirte. Me refería a alguien con quien te hayas acostado. No, no te entiendo. Tú no, tú no puedes. ¿Cómo, cómo puedes tú saber que, que... No, no, no siempre fui impotente. Ah, ya. Déjame ver. Tú has dicho... Tú has dicho que nunca hay que aceptar un consejo de alguien con quien no te hayas acostado, ¿no es así? ¿Eh? Sí. Bien. Y nosotros no nos hemos acostado. ¿No? No. Exacto. Entonces, entonces, según tu consejo, yo no debo seguir tus consejos. Yo no lo haría. Ah, ¿no? De acuerdo. Bien, si veis la escena de nuevo verás que una cosa es lo que dice la chica, que básicamente es que no le interesa el sexo, y otra es lo que hace cuando escucha las intimidades del chico, especialmente la que tiene relación con su impotencia. Steven Soderbergh, guionista y director de esta película tan estupenda, necesitaba una escena en la que se produjera una atracción de la chica hacia el chico. Pues lo que hace es que parezca todo lo contrario por las palabras, pero sus gestos son muy significativos. Si te das cuenta, ella dice que no le da importancia al sexo, que no se acostaría nunca con su psicólogo o con nadie con quien no se suponga que debe acostarse. Pero cuando él desnuda su alma ante ella, comienza a acariciar su copa. Es una copa alargada, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tiene un simbolismo fálico que desde luego nos está diciendo que se siente atraída por él, justo lo contrario a lo que dice en sus palabras. Estamos pues ante un nada es lo que parece, ¿ok? Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guion en mil tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guion o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. ¡Gracias!